Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Y tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a los Tigres. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo por los cuartos de final de vuelta. Cuando el equipo de Cruz Azul busca aprovechar su condición de local al recibir en el Estadio Azteca a los Tigres. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno cracks, tal y como se los comenté, este partido se jugará en el Estadio Azteca en punto de las 6.30pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, Los Celestes, dirigidos por Robert Dante Zivoldi. Su equipo, La Máquina, pegó primero en el volcán, ganando 3 a 1. Y tiene pie y medio en las semifinales, gracias a los goles de Juan Escobar y de Jonathan Cabecita Rodríguez. Y también de Luis Romo. Sin embargo amigos, Zivoldi no se confía, ya que su rival cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. En una entrevista mencionó lo siguiente, Para nada tenemos un gran rival enfrente, gran entrenador, nos enfrentamos a un gran rival, así como hicimos 3 goles, ellos pueden hacerlo, no podemos confiarnos. Fue lo que mencionó el técnico cementero tras el duelo de ida. Por su parte el equipo de Tigres, dirigido por el Tuca Ferretti, también comentó lo siguiente, Tenemos que trabajar en lo mental, recuperar la confianza, tenemos todavía 90 minutos para buscar lo que mucha gente piensa que es imposible, y es que no hay imposibles, en algún momento Tigres lo ha conseguido. Fue lo que mencionó el Tuca, cabe recordar amigos que los felinos necesitan hacer una hazaña similar a la hecha en el 2005, cuando perdieron contra el América 3 a 1 en el partido de ida, y en el Azteca dieron la campanada al ganar 4 a 1. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Cruz Azul, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 2, a partir de las 6.30pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 5.30pm hora de California. En este caso será el canal 2, a partir de las 6.30pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 4.30pm hora de California. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.